La copa de la luna La copa de la luna El rueño en un garrón Tu alta libertad Y tiene gusto a miel a tu corazón Una canción Que me mate la tristeza Que me envolva y que me aturva Y en el medio de la pena vos y yo, los dos en curva, los dos en curva. Y en la pena sencilla y de mala borracha, yo te pido cariñito. Revejantes como antes, despacito, despacito, bocancio una vez más. Y en el medio de la pena vos y yo, los dos en curva, los dos en curva, los dos en curva. Y en el medio de la pena vos y yo, los dos en curva, los dos en curva. Que me mande la tristeza, que me envuelva y que me aturva. Y en el fin de esta mesa vos y yo, los dos en curva, los dos en curva. Y en la pena sencilla y de mala borracha, yo te pido cariñito. Y en la pena sencilla y de mala borracha, yo te pido cariñito. Y en la pena sencilla y de mala borracha, yo te pido cariñito. Y en la pena sencilla y de mala borracha, yo te pido cariñito.